El Señor te unge con una capacidad por encima del resto. En Daniel, capítulo 1, versículo 17, la nueva traducción viviente dice A estos cuatro jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Daniel y sus compañeros estaban siendo capacitados para servir en el Palacio del Rey, pero contaban con el favor del Señor. Ellos recibieron una capacidad especial para comprender de forma especial las letras y ciencias. Muchas veces necesitaremos recibir dones sobrenaturales para llevar a cabo nuestra misión y trabajo. El Señor producirá en nosotros una capacidad fuera de lo común que nos pondrá por encima del resto, siendo una llave que nos abrirá puertas, que nos llevará a lugares inaccesibles con las capacidades normales. El Señor te abrirá el entendimiento y te revestirá de dones especiales para cumplir con tu propósito. A su vez, esos dones serán una gran bendición a quienes reciban sus beneficios por medio de nosotros. Todos tenemos dones designados. Estos requieren humildad y consagración. Llega el tiempo donde recibirás capacidad sobrenatural para resolver problemas y establecerte en un nuevo nivel. Hagamos esta oración. Padre, hoy desato sobre mí los dones que has designado para llevar a cabo mi propósito en este mundo. Te pido que me unjas, capacites, instruyas e impartas la habilidad de usar tus dones sobrenaturales. Lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Amén. 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 Amén.